Hola, buenas, bienvenidos al canal un día más. En el vídeo de hoy no os voy a enseñar nada de costura, no os voy a enseñar ningún tutorial ni ningún paso a paso. El vídeo de hoy es para daros las gracias porque hemos llegado a los 30.000 suscriptores en el canal y estoy súper contenta por ello. He decidido hacer un vídeo de agradecimiento para dirigirme a todos vosotros y vosotras para deciros lo mucho que agradezco que estéis ahí día a día apoyándome y animándome a que haga más vídeos, aportándome ideas, dejándome comentarios. Me encanta recibir vuestras fotos con los proyectos terminados gracias a mis tutoriales porque eso me da a entender que he aportado algo a una persona y que he aprendido gracias a algo que yo he puesto en Youtube, así que para mí es algo muy importante. Y nada, que el vídeo de hoy es simplemente para daros millones de besos, que estoy encantada con vosotros, que me hacéis seguir día a día. Es un poco complicado con dos niños en casa, pero aquí estoy a tope para que podáis ver los vídeos todas las semanas. Quiero que sepáis una cosa, que yo intento leer todos los comentarios que me dejáis tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter, en el blog, en Youtube, pero a veces me es complicado contestaros inmediatamente porque tengo una vida, estoy con los dos niños todo el día, entonces me es bastante difícil a veces, pero yo lo intento, os intento contestar lo antes posible, pero a veces puede que pasen unos días o una semana incluso, pero intento siempre que me hacéis una pregunta, contestaros. Y de todas maneras, suelo leerlos todos, pero contestar a todos es inviable, así que desde aquí os doy las gracias por todos los mensajitos que me dejáis y todas las cosas que me enviáis. Para que veáis, ahora mismo estoy grabando este vídeo con los dos niños y os voy a enseñar el plan que tengo detrás de las cámaras, para que veáis como os suelo grabar estas intros que hago y despedidas, las paso a paso a veces sí consigo grabarlos cuando ellos están dormidos, pero normalmente no me coinciden los dos a la vez dormidos, sobre todo el pequeñín que duerme como más raro, Eric tiene ya su horario establecido, pero el pequeñín todavía duerme a veces y se despierta, y entonces no siempre puedo grabar con los dos dormidos. Por eso a veces oís por detrás de mis vídeos voces de nenes que están ahí hablando o el pequeñín diciendo sus cositas, sus palabras, y es que no me queda otra porque los tengo a mi lado todo el día, entonces si quiero grabar y seguir subiendo vídeos, de momento mientras los tenga conmigo en casa no puedo hacerlo de otra manera, espero que lo entendáis, a la mayoría sé que no os importa, pero si hay gente que le molesta, pues es que no puedo hacer otra cosa, es o lo subo así o no lo subo y me apetece subirlo, sé que hay mucha gente que lo agradece. Este es mi Eric, que está aquí mientras yo estoy grabando. Ilian está aquí en la cama jugando con juguetes, y como veis es súper alegre este niño, ¿verdad que sí? Y claro, está en la edad de hablar mucho y decir palabras. Bueno, aparte de todo esto que os he comentado, quedaros hasta el final del vídeo que hay un sorteo y os va a encantar. Otra cosita que os quería pedir a todos es que me presento por primera vez este año a los premios Blogger y me presento en la sección de manualidades con mi canal de Youtube y me encantaría que me votaseis, es algo que me hace mucha ilusión, es la primera vez que me presento algo de este tipo. Os dejo en la cajita de información el link directo a los premios Blogger, a mi perfil para que si queréis votéis por mí, que me haría mucha ilusión y nada, que os dejo ahora con el sorteo. El sorteo lo hago para daros las gracias a todos los que me veis por estos 30.000 suscriptores, la pena es que es un sorteo solo para España. La próxima vez espero conseguir que sea internacional, así que a la gente que me ve de fuera os pido disculpas que el próximo sorteo que haga seguro que consigo que sea internacional, pero este va a ser solo para España. Así que os cuento de qué va, van a ser dos cosas. La primera, gracias a Burda Style España vamos a sortear una suscripción anual a la revista, que seguro que a todas las que coséis os va a encantar. Para aquellas que no lo conozcáis, Burda Style es una revista mensual de patrones de costura, donde vienen un montón de patrones de mujer y de niños también, suele venir en el final, para hacer paso a paso las prendas. Hay de todo tipo de prendas con distintas dificultades y es una revista que a mí me encanta personalmente, que tiene unos diseños bastante actuales, así que una suscripción anual de la revista. Además, ya os aviso por si os la queréis ir comprando, porque salió hace ya la semana pasada, me parece, los kioscos y está durante un mes, así que si la queréis ir a buscar, porque voy a hacer un cose conmigo de alguna de las prendas que vienen dentro. Todavía no lo tengo claro, os voy a dejar seguramente en mis redes sociales tres, para que me votéis y me ayudéis a elegir una de las tres prendas, que voy a hacer un cose conmigo. Y así que si estáis interesadas, comprarla para poder participar luego en este cose conmigo. La segunda parte del premio es una tela de tejidos de moda, que os voy a dejar también el link en la cajita de información. Es una web de telas de confección sobre todo, que tiene todo tipo de telas para hacer ropa, que está fenomenal. Además, también tienen Instagram y suelen subir sus novedades, que a mí me gusta seguir a las tiendas de telas para ver novedades que traen. Y os va a regalar a uno de vosotros o vosotras, la persona que gane, tela para hacer una de las prendas de la revista. Todavía no lo he elegido, eso es sorpresa, que lo anunciaré más adelante, pero que sepáis que el sorteo va a ser una suscripción anual a la revista Burda Style, y lo segundo, una tela de tejidos de moda para poder realizar completamente uno de los proyectos de la revista. Espero que os haga mucha ilusión, tanto como a mí. Es la primera vez que hago un sorteo así tan grande en mi canal y estoy súper ilusionada. Espero que participéis. Toda la información y pasos para participar en el sorteo os los dejo en la cajita de información. Por último, deciros simplemente otra vez que muchas, muchas, muchas gracias por seguirme. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!